Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece, hoy el capítulo 988 del manga, el cual se ha visto muy regional, si no lo habéis hecho os dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que evidentemente sin haber llegado a niveles de emoción tan alto como los anteriores capítulos, sí que me ha gustado bastante, de hecho a excepción de las primeras 4 páginas, que sí que me parecen que están un poco flojitas y creo que aportan cosas más negativas que positivas al capítulo, el resto considero que ha estado realmente bien, tanto lo de Sanji, por mucho que haya habido algunas personas que deseen quedarse más con lo supuestamente negativo que tiene esa parte del capítulo por el final del enfrentamiento entre muchas comillas, e incluso lo que le ocurre a Big Moon, porque eso que le ocurre a mí me parece que es pura esencia de One Piece, pero bueno, eso ya lo explicaré más tarde cuando toque hablar de esos momentos, como siempre el link del capítulo lo tendréis en la descripción, ¡empecemos! Saltándonos la portada por lo relevante que es, el capítulo titulado Siento la Espera comienza como la continuación exacta del 987, con Kaido recordando que los minks con luna llena se transforman en su log, lo que parece no preocuparle mucho, pese a que esté rodeado de ellos, pues lo primero que hace es reírse, pero por si acaso varios de sus subordinados captaneados por Jack, y acompañados por un number llamado Nangi, es decir, el number número 7 por el hecho de que Nana en japonés es 7, aparecen en el campo de batalla, excusándose con que la aliada que han conseguido llevar a cabo los samuráis, que hayan llegado tan lejos, ha sido culpa suya, por lo que ahora van a impedir como sea que se acerquen más a su capitán. Sorprendiéndose los aliados por la aparición de esta calamidad, pero rápidamente actuando Nekomamushi al decirle a sus compañeros que se mantengan atrás, e Inuarashi comentando que Jack fue el que llevó a la ruina la paz milenaria que habían mantenido en su país, pese a la insistencia que mostraron con el tema de que no había samuráis en su tierra, poniendo raizo el punto y final en la decisión que han tomado los tres, de pelear contra el comandante Kaido, al decir que él es el samurái que escondían, que le salvaron la vida, y por eso pretende devolverles el favor como pueda. Entrando un poco en ir a Jack al finalmente conocer la presa que no pudo cazar, y por la cual seguro que fue reprimido. Pero en lugar de ver un enfrentamiento directo entre estos personajes, los guardianes del bosque de la ballena, es decir, los vasallos directos de Nekomamushi, y los tres mosqueteros de Inuarashi, les dicen que son ellos quienes tienen que mantenerse atrás, que no pueden perder su valiosa fuerza y tiempo en unos cualquiera, que deben guardarlas para Kaido, mientras inmediatamente activan su forma Zulong y pasan al ataque, haciendo lo suyo los piratas bestias, animados por un comentario final de Jack, que los minks no aguantan mucho en esa forma. Y hablando de la forma Zulong, aunque evidentemente ya me esperaba que los minks, entre muchas comillas random, fuesen a tener diseños bastante genéricos, porque no hay persona en este mundo tan loca como para crear 30 o 40 nuevos diseños, diseños muy elaborados para lo poco que van a parecer, y probablemente cuando lo hagan, lo hagan más de fondo que en primer plano, es cierto que igualmente sí que me he sentido un poquito decepcionado, porque mínimo, bueno mínimo no, mejor dicho, lo que me esperaba es que los guardianes y los mosqueteros, de la misma manera en la que lo tiene Carrot, tuviesen también diseños elaborados, pero no, ya hemos visto como estos 5 personajes, que son 5, que no es que sean 20, son solo 5, también tienen el diseño genérico que tienen el resto de los minks, a excepción de momento de Carrot, y quiero creer que de Nekomamushi y que de Inuarashi, porque como estos dos también tengan el diseño genérico de forma Zulong, y no uno más peculiar, más elaborado como lo tenga Carrot, ahí sí que me sentiré mucho más decepcionado, de momento es una pequeña decepción que puedo dejar llegar a pasar, pero espero que no se acabe volviendo más grave, y que Oda más o menos consiga encarrilarlo, consiga encaminarlo, mostrándonos unos diseños bien guapos para Inuarashi y para Nekomamushi. Y hablando de Inuarashi en el comienzo de este capítulo, también me parece que tiene un diálogo realmente estúpido, y es que cuando él, Nekomamushi y Raizo se están justificando por querer enfrentar a Jack, comienza diciendo que Jack fue el hombre que llevó a la ruina la paz milenaria de su país, lo que hasta ahí todo perfecto, tiene mucho sentido que quieras pelear contra alguien así, pero es que luego añade que lo hizo pese a que insistieron con que no había ni un solo samurai en sus tierras, cuando esto es mentira, y cuando además hace escasos minutos o hace escasas horas, Inuarashi se ha enterado que había un traidor en su bando, que Kanjuro era un traidor, y por lo tanto que Jack sabía a ciencia cierta que en Zou se encontraba Raizo, es decir, que sabía que él estaba mintiendo, ¿por qué narices para justificar que quieres pelear contra él incluyes esta mentira que tú llevaste a cabo? Cuando simplemente la primera razón, lo de que llevas a la ruina la paz milenaria de tu país, que prácticamente llevase a cabo un genocidio sobre tu raza, creo que todo el mundo lo ha considerado una razón más que suficiente para querer pelear contra él, ¿por qué cargarte este discurso tan bueno con esta gilipollez tan grande? Pero bueno, por suerte ha sido tan solo un pequeño detalle que tampoco es que afecte de alguna manera en el capítulo, de hecho es que yo cuando lo leí por primera vez ni siquiera me di cuenta, me he dado cuenta de esto al releerlo y al analizar más profundamente el capítulo, pero bueno, supongo que la mayoría de vosotros ni siquiera sabéis pensar en esto, pero necesitaba desahogarme después de haber pensado en esto. Volviendo con el capítulo, cambiando de frente abierto, nos movemos al salón principal, donde tras ver brevemente a Big Mom apreciar que ya han comenzado a pelear en la parte superior de la calavera de Onigashima, y a King y Queen discutir entre ellos para variar, Shinobu, como buena kunoichi que es, ha conseguido infiltrarse en donde se encuentran las dos calamidades para intentar salvar a Momonosuke de ellos, pero para su desgracia las cadenas están tan bien atadas que se ve incapaz de soltarlas, y al tardar tanto, King evidentemente acaba dándose cuenta de su presencia, por lo que rápidamente la agarra de la cabeza y la lanza fuertemente contra un edificio que se encuentra relativamente cerca sin despeinarse, dejando a Shinobu bastante herida y demostrándolo muy por encima que está en cuanto a fuerza respecto a la gran mayoría de los presentes. Pero mientras Luffy y Nami lamentan el fracaso de Shinobu, de repente las cadenas que mantenían atado a Momonosuke se sueltan, y el niño comienza a flotar como si estuviese volando, no entendiendo a nadie lo que está ocurriendo a excepción de King, demostrando que además de fuerte es muy espabilado, por lo que una vez más rápidamente actúa y parece que intenta pegarle una patada a Momonosuke que se ve detenida por algo. Resultando que quien ha liberado al joven y parado la patada del comandante ha sido Sanji manteniéndose invisible gracias al traje del yerma, alegrándose Nami por ver como su Nakama, en el que tenía la fe completamente perdida por haberse ido en busca de unas mujeres, ha acabado siendo el héroe que en ese mismo instante necesitaban, héroe que también tiene sus limitaciones, y más si está enfrentando, en teoría, al pirata bestia más fuerte después de Kaido, quien intenta recuperar a Momonosuke, pero esta vez, siendo más rápido el cocinero de los miwaras, lanza al niño hacia Shinobu, quien tras el golpe se las había arreglado para mantenerse en el aire flotando con una especie de paracaídas, terminando por decirle Sanji a Momonosuke, que le ha encantado como le ha gritado al mundo como se llama, apreciando el hijo de Oden en sus palabras y temiendo ahora un poco por él, pues King ha pasado a su forma animal completa y mientras le placaba con su pico, le ha acabado estampando contra un edificio de una manera tan fuerte que hasta Luffy teme por la vida de su Nakama. Sinceramente, dejando a un lado los posibles haters que puede haber del personaje de Sanji por estas típicas guerras estúpidas entre los amantes de Zoro y los amantes de Sanji, no entiendo muy bien cómo es que hay gente que ha tenido una mala impresión de la actuación que ha tenido el cocinero de los miwaras en este capítulo, como si tan solo se hubiesen quedado con lo último que ha ocurrido, con el fuerte golpe que ha recibido por parte de King, ignorando que Viñetas antes ha conseguido infiltrarse en mitad de King y Queen, sin los dos ser capaz de detectarle en un inicio con el haki de observación, liberar a Momonosuke y después detener la patada con su pierna de supuestamente el comandante de Kaido más fuerte. Cuando es que además, cuando King le ha golpeado, es cuando Sanji ha decidido sacrificar su defensa en pos de mandar a Momonosuke a un lugar seguro. Es decir, Sanji aquí ha sido un jodido héroe, lo que ha hecho, todo lo que ha hecho ha estado genial. Y sí, vale, ha vuelto a recibir un golpe por parte de un personaje muy poderoso. Es cierto, con Vergo y con Doflamingo hizo, pasó más o menos lo mismo y acabó un poco mal parado. Con Vergo sufrió esa rotura en la pierna y con Doflamingo, bueno, pues no pudo enfrentarle mucho más porque tenían que huir, pero ¿por qué la gente ya da por hecho que tras este golpe Sanji también se va a quedar muy mal? Es cierto que están esos casos antecesores, pero es que esta situación es muy diferente. En esta situación, Sanji, al igual que Zoro y que el resto de los miwaras, van a tener que tener fijo un 1 vs 1 muy importante. De hecho, Sanji es muy posible que lo tenga contra un comandante de Kaido. Por lo que creo que aquí lo lógico creer es que aunque quizás sí ha sufrido algo de daño porque, hombre, el golpe es bastante fuerte, vaya a haber podido conseguir sobrevivir con relativa facilidad y va a poder pelear bien en futuros capítulos. Si resulta que estoy equivocado, entonces sí que entendería que muchos acaben decepcionados en el capítulo, en el próximo capítulo probablemente en el que esto se vea. Pero mientras estamos a la espera de ello, creo que todo lo que ocurre con Sanji en este capítulo está muy, pero que muy bien. Y por cierto, como muchos de vosotros me comentasteis ayer en la reacción, Sanji ha ido a parar, si no al mismo edificio que cortó Zoro al que está justo al lado. Por lo tanto, es muy probable que en su siguiente aparición esté junto a Zoro, lo que puede acabar llevando a una interacción muy curiosa, muy interesante y que acabe definiendo más cuáles van a acabar siendo los enfrentamientos que vamos a ver durante esta gran guerra. También detallazo por parte de Oda de que haya sido Sanji quien haya salvado a Momonosuke y que le haya alabado diciéndole que le ha encantado o que está muy orgulloso de él por cómo le ha gritado al mundo su nombre. Porque recordemos que al fin y al cabo, uno de los temas centrales alrededor del personaje de Sanji ha sido aceptarse a sí mismo, como vimos durante el arco de Whole Cake. En el caso de Sanji, renegar de su familia y aceptar que su familia como tal realmente son Zeph y el resto de los chefs del restaurante. Y en este caso, aunque Momonosuke se acepta a sí mismo como quien es originalmente, es decir, aceptando sí sus raíces de su familia, lo importante vaya no está en el tema de la familia, sino que vuelvo a repetir, está en el tema de aceptarse a uno mismo. Esa conexión que tienen Sanji y Momonosuke y por ello Oda haya decidido que sea Sanji quien salve a Momonosuke. Un detalle muy, pero que muy bueno. Llegando a la recta final del capítulo, pasamos a estar con Luffy, quien tras ordenar a Yamato que cuide de Momonosuke, que ayude a Shinobu a protegerle, y tras la Yonko decirle a los piratas bestias que tienen que matar a todos los samuráis para reanudar la fiesta, algo en lo que todos los subordinados de Kaido demuestran estar de acuerdo con su gran grito de guerra al unísono, y reprocharle a Luffy que la boda, la fiesta del té, el banquete, todo lo que esperaba con ganas, ha sido destruido por él, se ve atacado por Big Mom, con la misma técnica que usó para derrotar a King Baum en Whole Cake mientras perseguía a los Muigwaras, la que es muy similar a la que utilizaron Dory y Brogy en Little Garden para derrotar al Rey Marino que molestaba a los Muigwaras cuando estos estaban yendo de la isla. Consiguiendo Luffy, al igual que en Whole Cake, esquivar el ataque por poco, sorprendiéndose a los samuráis al ver la potencia de esa técnica, y comentar que por historias que han escuchado provenientes del extranjero, es una capitana pirata tan temible como Kaido. Y eso Luffy lo sabe de primera mano, como demuestra con la decisión de evitar juntarse con los vainas rojas para no hacerles pelear contra más enemigos de los que pueden abarcar a la vez, alardando Big Mom por su superioridad mientras llama a Zeus, quien no acude a ella porque Nami se lo está llevando hasta que ha sido descubierta, diciéndole a la nube que debería de soltarle si no quiere acabar muerta a manos de la Yonko, respondiéndole a la navegante que con quién está él realmente, que elija entre las dos, respondiéndole de vuelta a Zeus entre lágrimas que no puede desobedecer a Big Mom. Viendo como justo en ese momento la Yonko consigue recuperarlo y rápidamente le ordena matar a Nami, amenazándolo con que si no se lo toma en serio lo va a pagar muy caro, comenzando a disculparse una vez más entre lágrimas el homie con Nami, mientras se prepara para acabar con su vida de manera obligada, diciéndole a Nami que le odia que no van a volver a ser amigos jamás. Cuando de repente, un poco de la nada, Brook y Frankie aparecen montados en la moto con la cual el carpintero de los Muigwaras atropella la cara de Linlin, mientras que Brook corta en dos a Zeus, y de esta manera tan random y divertida con la que consiguen salvar a Nami, es como termina este tan curioso capítulo. En cuanto a esta recta final del capítulo, quiero hablar sobre unos cuantos detalles. Primero, sobre dos detalles relacionados con Yamato. El primero, como cuando Luffy le pide a Yamato que proteja a Momonosuke, que le eche una mano a Shinobu, Yamato actúa como que tiene razón porque es el padre de Momonosuke al estar haciéndose pasar por Oden. Mirad, hasta este momento yo no tenía ni un solo problema con el hecho de que Yamato se viese como Oden, pero este es ese momento en el que es pasarte un poquito de la raya. Es justo la raya que no deberías de cruzar para que quede como algo admirable y no algo que pase a ser un poco loco. Pero bueno, espero que Oda no muestre muchos más de estos y que se centre más en lo admirable, que en lo extraño, que en lo bizarro. Y luego lo otro también, justo también cuando Luffy le está hablando a Yamato sobre proteger a Momonosuke, vemos como en ese mismo instante Yamato está peleando contra Ulti, como vimos en el pasado capítulo. Pero en lugar de estar prestandole atención a la pelea, le está prestando atención a Luffy, como si estar enfrentando a la Toviropo le supusiese como una pequeña molestia, como si pudiese vencerla sin ningún tipo de problema. Aquí se demuestra claramente como Yamato sí que es muy superior en cuanto a fuerza a los Toviropo y por ende probablemente no muy superior, pero sí un poquito superior a los comandantes de Kaido. Respecto a la ridiculización de Big Mom, si aquí en este caso ya sí que entiendo bastante más las críticas negativas que hay hacia Oda por cómo trata este personaje, que mi percepción sobre lo que le ocurre a todas las escenas divertidas que acabamos viendo, que normalmente suelen ser negativas para la Yonko, a mí sí que me gustan bastante porque considero que es pura esencia de One Piece, sobre todo esencia que había en One Piece antes del arco de Shabondi. Desde entonces se ha disminuido bastante y diría que tan solo entre villanos principales lo hemos tenido con Caesar, por lo que volver a tenerlo con alguien a mí me resulta muy nostálgico y muy divertido de ver. Os recuerdo que esto lo vimos por primera vez con un villano realmente intimidatorio, bueno si queréis contar Arlong pues con Arlong, pero con Crocodile mismamente Luffy utilizó el Misu Luffy, que era una entre muchas comillas técnica de Luffy que trataba de meter muchísima agua en su panza y con ello poder hacerle daño al Shichibukai, algo completamente patético. Y luego también tenemos el Baka Luffy, cómo consiguió contrarrestar el Haki de Enel no pensando en nada, creándose ahí una de las escenas de reacción de las caras más icónicas y divertidas de todo One Piece. Por lo tanto Oda siempre ha ridiculizado en algún momento a enemigos importantes, sobre todo antes del arco de Shabondi. Desde entonces sí que es cierto que lo ha hecho bastante menos. Y vuelvo a repetir, que lo vuelva a hacer con un enemigo muy importante como lo es Big Mom, a mí personalmente me encanta, porque es que además lo hace cuando no está fuera de tono, como lo ha hecho siempre. Nunca hacía estas gilipolleces cuando era el enfrentamiento final entre Luffy y el personaje, al que estuviese haciendo frente, sino que lo hacía en momentos un poco más randoms. Porque cuando lo hizo con Crocodile y cuando lo hizo con Enel, en ninguno de los casos estaba peleando seriamente contra ellos. Y en este caso tampoco estaba peleando seriamente contra Big Mom, como tampoco lo estaba haciendo las anteriores ocasiones en las que Big Mom ha sido ridiculizada. El único caso en el que yo sí que considero que se puede criticar de manera muy negativa a Oda por respecto a cómo ha ridiculizado a Big Mom, ha sido con el tema de la amnesia. Eso, viendo los resultados que ha acabado teniendo a futuro, sí que lo compro completamente. Pero el resto de las situaciones ridiculizadas que ha causado Big Mom y que personalmente a mí y a muchos nos han parecido muy graciosas, sí que creo que es pura esencia de One Piece y algo que creo que mucho fan de One Piece ha olvidado que la obra tenía anteriormente. Y lo último de lo que quiero hablar es sobre si la semana que... Bueno, la semana que viene no. Sobre si esta semana hay capítulo o no. A ver, en esta ocasión ha ocurrido algo muy pero que muy extraño y no se sabe muy bien si hay capítulo o si no lo hay. Lo mejor, lo que yo más os recomendaría es que por si acaso no tengáis esperanzas de que vaya a haber capítulo esta semana, pero tened en cuenta que poder puede haberlo, así que tampoco sorprendéis por si acaba viendo capítulo esta semana. Explico qué es lo que ha acabado ocurriendo. Cuando el descanso se debe a Oda y no a la revista, al final del capítulo en la revista japonesa sale el aviso de que la semana que viene no hay capítulo de One Piece. Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Incluso la versión oficial inglesa tiene más o menos ese mensaje adaptado a cómo ellos publican el capítulo. Y pone que el próximo capítulo, de manera oficial, sale el domingo que viene, el 6 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Que Manga Plus, vamos, la propia web de Manga Plus, la aplicación donde pone cuándo salen los siguientes capítulos, tanto en español como en inglés, pone que sale el 30 de agosto. Es decir, este domingo. Y Manga Plus está llevada por la propia Sueisa, que es quien también lleva la Weekly Shonen Jump. Por lo tanto, la propia Sueisa es la que ha dicho que no hay capítulo de One Piece esta semana, pero también ha dicho que sí que hay capítulo de One Piece esta semana. Lo que puede haber ocurrido son dos cosas. Una de dos, que Sueisa haya metido la pata con Manga Plus, que no hayan avisado al programador y que haya asumido que sí que hay capítulo esta semana. O que Oda, al principio, dijese que no iba a haber capítulo la semana que viene porque, entre comillas, descansaba, pero justo sí que le dio tiempo a acabar el 989 antes de que los editores pasasen a juntar todos los capítulos y, por lo tanto, crear la revista. Y como la anterior revista, pues, ya estaba ahí puesto que el aviso de que la semana que viene no había capítulo, eso no podían cambiarlo. Pero sí que podían añadir en el siguiente número que sí que estuviese One Piece. No sé si me he explicado muy bien porque es un poco lioso, pero vaya, que... Resumiendo, vuelvo a decir lo del comienzo. Es posible que haya capítulo de One Piece, por si acaso no lo esperéis, pero si lo hay, que tampoco os sorprenda. Pues hasta aquí ha ido el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Siento mucho no haber podido subir ayer la review y que lo haya subido prácticamente un día después, pero de verdad que la migraña me dio muy fuerte. Ayer me dolía la cabeza muchísimo. Estaba muy cansado por la mudanza que justo hice el día anterior, tanto que, de hecho, esta noche he dormido casi 12 horas. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como Twitter y DeviantArt, de quienes me colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya, por último, agradeceré muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a la comuna! ¡Suscríbete!